Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la presencia de los profesionales de los medios de comunicación. Muy brevemente, porque condensar en una atención a medios una estrategia de casi 100 medidas es bastante complicado, pero van a tener a su disposición una nota de prensa amplia, ¿de acuerdo? Hoy reunimos a la sección de personas mayores del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León para abordar, para aprobar la estrategia de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo de Castilla y León. Una estrategia en la que hemos venido trabajando durante el año 2016, que en septiembre del 2016 dimos el pistoletazo de salida para llegar a un documento de consenso y de participación con una treintena de entidades y de asociaciones que participan en la sección que hoy se reúne y que por lo tanto hoy, pues una vez recogidas sus aportaciones y alegaciones, quedaría aprobada si así lo consideran las personas y las entidades y asociaciones que representan a la sección de personas mayores. La estrategia, a ver, hemos considerado que era un momento muy oportuno para que Castilla y León se dotara de un instrumento, de una herramienta de futuro para la comunidad a través de esta estrategia. En primer lugar, porque Castilla y León se ha dotado de un avanzado sistema de servicios sociales y tenemos un sistema de servicios sociales profundamente desarrollado, que además hemos conseguido también, pues en este último año 2016, haciendo un enorme esfuerzo entre todos, sobre todo los profesionales, el poder llegar a la plena, prácticamente la plena atención en la atención a la dependencia en Castilla y León, que hemos sido la primera y la única comunidad en conseguirlo. Un sistema de servicios sociales que a su vez somos la comunidad que tiene el porcentaje, la cobertura más alta de plazas residenciales, con unas 45.000 plazas tenemos un 7,7% de cobertura y eso supone que estamos muy por encima de la media estatal y también muy por encima de lo recomendado por la OMS, que es un 5%. Pero además nos hemos dotado desde hace muchos años en los servicios sociales de Castilla y León de acciones, de actuaciones, de medidas vinculadas al envejecimiento activo y por eso hoy consideramos y en esta legislatura muy importante abordar ya una estrategia de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo. Hemos hecho un diagnóstico muy profundo de la realidad de las personas mayores en Castilla y León, hemos estudiado también las estrategias incluso a nivel europeo que existen hoy en vigor para podernos dotar de un instrumento innovador de participación y consenso, pero sobre todo innovador y que aborde de futuro los aspectos dirigidos especialmente a las personas mayores. Por dar unos datos que yo considero relevantes, el 24,1% de los ciudadanos de Castilla y León tienen 65 o más años. Ese porcentaje de personas mayores que viven en nuestra comunidad, el 55% de ellas viven en el medio rural. Y además, otro dato que es relevante y que aborda la estrategia es que un 23% de las personas mayores de 65 años en nuestra comunidad viven solas. Con todo ello, con la experiencia y el avance y el desarrollo de los servicios sociales de Castilla y León y los datos que he apuntado los más relevantes, hemos desarrollado esta estrategia. Una estrategia que va dirigida a las 600.000 personas mayores de 65 años que residen en nuestra comunidad, que va dirigida también a las familias y a los cuidadores y que va dirigida también a la sociedad, al entorno. Una estrategia que contempla unas 100 actuaciones, unas 100 medidas y que se aborda a partir de dos áreas concretas, el entorno y la persona. ¿Por qué? Porque la estrategia nos permite dotarnos de un nuevo modelo de prevención de la dependencia. Este nuevo modelo basado en la atención centrada en la persona, en la autodeterminación, en la capacidad de decisiones de las personas, en la capacidad que tienen las personas mayores de decidir su proyecto de vida. Y también nos permite esta estrategia abordar una nueva idea del envejecimiento activo. Es decir, que los mayores sean protagonistas de lo que quieren hacer, que ellos tomen sus propias decisiones. Sobre estas dos bases, pues la estrategia se estructura en dos áreas. Persona como eje central y el entorno en su sentido más amplio, desde un punto de vista local pero también global. En cuanto a la persona, pues se abordan aspectos como la prevención, la promoción de la autonomía personal, la autodeterminación, la planificación, el proyecto de vida una vez que las personas pasan a la jubilación, por ejemplo, también aborda la calidad de vida, el desarrollar la calidad de vida de las personas mayores. Pero de una manera anticipada, es decir, poder anticiparse para poder minimizar y retrasar la llegada a la dependencia. Pero una estrategia que también aborda el protagonismo de nuestras personas mayores, el rol de las personas mayores en nuestra sociedad. Consideramos que tenemos que a las personas mayores posicionarlas y ubicarlas donde se merecen. Porque toda esa experiencia vital que ellos tienen deben de participarla e irradiarla al resto de la sociedad. Y también desde el aprendizaje. Consideramos muy importante que las personas mayores, que el envejecimiento no suponga cortar el aprendizaje. Porque las personas mayores tienen que seguir aprendiendo. Y es por eso que queremos seguir adaptando, por ejemplo, la universidad para las personas mayores, en función también de los nuevos roles de las propias personas mayores o el poder acercar a nuestro medio rural formación en nuevas tecnologías. En definitiva, poder llevar también el aprendizaje a nuestros mayores allá donde estén. En cuanto al entorno, el entorno desde el sentido más amplio, pero también desde el sentido más próximo. Es decir, el entorno, la familia, pero también desde que la persona mayor, las personas mayores, porque así los estudios que hemos hecho determinan que las personas mayores quieren seguir viviendo en sus domicilios, en sus entornos. Y por ello, consideramos muy importante que esta estrategia aborde especialmente esa situación. Que las personas mayores puedan envejecer con calidad, pero en su domicilio. Y es por ello que luego me referiré a él, que la estrategia contempla un proyecto innovador, que lo vamos a llamar a gusto en mi casa y que lo vamos a desarrollar precisamente por eso. Una estrategia que además también quiere llegar a los cuidadores. El papel tan importante de los cuidadores, desde el asesoramiento, desde la atención en los últimos momentos de la vida de la persona, desde también esas crisis que tienen las familias cuando falla la organización en el núcleo central, que es la familia ante una situación imprevista de una dependencia. En definitiva, también abordar el trabajo con los cuidadores, porque consideramos que es una pieza de la familia, que es una pieza muy importante. En segundo lugar, también a nivel del entorno, el entorno como sociedad, es decir, dignificar a las personas mayores, evitar los estereotipos y roles que puedan, y la discriminación por razón de edad. Y en tercer lugar, el entorno, el poder generar entornos amigables, entornos accesibles. Y hay una experiencia también innovadora, que ahora me voy a referir a ello, y ya con esto concluyo. En el ámbito de la estrategia, hemos incorporado experiencias innovadoras, porque consideramos que era muy positivo y muy bueno generar experiencias innovadoras para también generar evidencia científica y técnica que nos permita desarrollar estas experiencias innovadoras en toda la comunidad, si consideramos que son apropiadas. Por ejemplo, una de ellas es incentivar que las ciudades y pueblos de Castilla y León participen y se adhieran a la red de municipios mundial para personas mayores, amigables. También, como no, lo que decía, las personas mayores quieren vivir en su domicilio, quieren tener una atención de calidad en su domicilio y en su entorno, y aquí en Castilla y León esto cobra mayor relevancia, pero también mayor reto por la comunidad en la que vamos a desarrollar la estrategia. Y es por ello que vamos a poner en marcha este nuevo proyecto, experiencia innovadora, que es a gusto en mi casa, para que las personas puedan envejecer en su casa con calidad. De tal forma que puedan recibir los servicios y los apoyos que precisen en su domicilio, los apoyos formales, la teleasistencia, el catering, el servicio de ayuda a domicilio, los apoyos informales, que es la familia, el vecindario, las redes, el voluntariado, pero también la conexión con la Consejería de Sanidad, con los servicios de salud de Castilla y León. Experiencias innovadoras también las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, pues también la esperanza de vida en Castilla y León es una de las más altas de España, son 83,6 años, mucho más que la media de España, que está en un 82 con algo. Esto nos permite que las personas con discapacidad también desarrollen un proceso de envejecimiento y por eso debemos de abordar la dependencia de las personas con discapacidad cuando envejecen. Y eso es otro reto dentro de la experiencia innovadora. O por ejemplo, cuando las personas con discapacidad envejecen y los padres tienen ese miedo a qué ocurrirá cuando ellos falten. El poder establecer un plan de vida para esa persona discapacitada cuando sus familiares más próximos o cuidadores falten. En definitiva, experiencias innovadoras que nos permitan una vez más poner a Castilla y León en la vanguardia de los servicios sociales, pero sobre todo una estrategia dirigida a nuestras personas mayores y que hoy con esta aprobación en el marco de la sección de mayores vamos a abrir también a los ciudadanos, al resto de departamentos de la Junta de Castilla y León y en definitiva a toda la sociedad para que también puedan hacer aportaciones a esta estrategia. Muchas gracias. No sé si he podido condensarlo.